La historia cumple 20 años y para celebrarlo miramos hacia el futuro. 20 personalidades de diferentes ámbitos del conocimiento dejarán su visión del futuro que guardaremos en la caja de las letras en el Instituto Cervantes. ¿Qué podemos hacer hoy para que el mundo sea un lugar mejor? Cuando yo era un niño, pues era apasionado precisamente con cosas que hoy en día ocupan mi vida, que es el averiguar el futuro, leer ciencia ficción. Con 14, 15 años yo me escribí una carta al futuro y en esa carta me imaginé un mundo determinado en el que los coches volarían, en el que nos teletransportaríamos de lugar a lugar. Me imaginé incluso que los viajes a Marte serían cotidianos y ninguna de esas tres cosas han pasado. Lo que no pude imaginar es algo que ocupa el 97% de mi tiempo y es Internet, aplicaciones móviles, y eso era imposible de imaginar porque no existía. Los cambios que ha vivido el mundo en estos últimos 20 años tienen un adjetivo fundamental que se llama exponencial. Disruptivo es otro de los adjetivos, es decir, han aparecido tecnologías que han afectado de forma integral, muy notable, a otras cosas de la vida, modelos de negocio, a formas de vida. A partir de ahí he ido viendo en estos 20 años una evolución de las empresas importante. Pero hoy en día hablamos de transformación digital, que es el elemento por el cual las empresas no solamente se digitalizan, sino que incorporan una modificación total de su propuesta de valor, de colocar al cliente en el centro de la cadena de valor, etc. Yo considero que el ser humano cada vez es mejor gracias a la tecnología. El mundo es mejor, nos podemos comunicar mucho mejor, podemos exigir a quienes nos gobiernan muchas más cosas porque sabemos mucho más. Esa tecnología nos está haciendo, desde un punto de vista sociológico, más humanos. El problema está en cómo nos preparamos para ello. Los gobiernos, las administraciones, de alguna manera tendrán que prever que este parto puede ser doloroso, un parto en el que cada vez haya menos cosas que hacer desde el punto de vista productivo porque ya habrá unas máquinas que las harán mucho mejor que nosotros. ¿Son obligatorios en un mundo futuro los poetas? Yo creo que sí. ¿Son rentables desde el punto de vista industrial? No. Entonces, ¿cómo conjugamos eso? Hay retos económicos, hay retos culturales, hay retos demográficos. ¿Cómo adecuamos la sociedad a rentas mínimas universales? ¿Cómo adecuamos el mundo a que los servicios cubran muchísimas cosas que hoy en día no son cubiertas precisamente desde el punto de vista gubernamental? Es necesario que los gobiernos incorporen un análisis real a medio plazo de cómo la tecnología va a afectarnos a todos desde el punto de vista social, económico y cultural. y también político. Es cómo se prepara un país atendiendo en que las cosas que van a pasar en los próximos cuatro años van a tener una repercusión notable en los próximos 30. El gran reto del futuro a medio plazo no está en saber mucho más de inteligencia artificial. El reto está en no dejar de ser nosotros trabajando con la inteligencia artificial. Probablemente en la poesía está la mejor explicación de quiénes somos los seres humanos y en ese futuro inmediato va a ser obligatorio saber quiénes somos para que la tecnología nos lo explique o para nosotros explicárselo la tecnología.